Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo de CGTB en Español. Les saluda Chaya Bin desde Beijing. Desde la década de los 90, las relaciones económicas y comerciales entre China y América Latina experimentaron una etapa de rápido desarrollo. Sin embargo, a partir de 2008, cuando se desató la crisis internacional, la economía del mundo no ha vuelto a ser la misma de antes. Y tanto China como los países latinoamericanos han enfrentado una constante presión a la baja, lo que les ha obligado a transformar sus modelos económicos. ¿De qué manera está afectando y afectará esto sus relaciones y cómo puede encontrar nuevas oportunidades frente a estos desafíos? Estos justamente son dos de los temas que más concentran la atención de los participantes en la décima cumbre empresarial China-América Latina que se está cerrando en la ciudad de Tangshan, cerca de Beijing. Y para analizarlos y analizar en general la situación actual y las perspectivas de los lazos económicos y comerciales entre las dos partes, hemos invitado al señor Wu Guo-Ping, investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, señor Wu, gracias por acompañarnos en Diálogo. Gracias, con mucho gusto. Bueno, señor, sabemos que desde que se estalló la crisis financiera en 2008, tanto la economía de China como la de América Latina enfrentó una presión a la baja. Entonces, ¿cree usted que esto ha afectado la relación comercial entre las dos partes? Bueno, de todas maneras sí, porque ahora estamos en una coyuntura muy especial después de 2008. Bueno, primero es la economía un gran cambio y luego para enfrentar a esos desafíos producidos por la crisis de 2008, las dos partes, tanto para China como para América Latina, necesitan unas transformaciones estructurales. Con eso sí va a producir algunos también impactos sobre las relaciones económicas entre ambos lados. Sí, bueno, entonces la gran distancia geográfica entre China y América Latina no ha sido óbvice para que construyan unas fuertes relaciones comerciales, pero la crisis internacional sí ha afectado un poco sobre esa relación. A continuación, vamos a ver un vídeo sobre su estado actual. A causa de la resección económica global y la caída de los precios de materias primas, el volumen total del comercio entre China y América Latina también ha venido decayendo. No obstante, según expertos, la estructura del comercio bilateral se está optimizando y las relaciones económicas y comerciales entre las partes se han diversificado. Según estadísticas del Ministerio de Comercio, en 2015 el volumen total del comercio entre China y América Latina bajó un 10,28% en comparación con el año anterior, registrando 236.545 millones de dólares. De ese total, 132.216 millones fueron exportaciones de China a Latinoamérica, rubor que registró una disminución del 2,97% respecto a 2014. Asimismo, la región le vendió al país asiático 104.329 millones de dólares, cifra que representó una caída del 18,09% en comparación con un año atrás. Con base en la creciente confianza política mutua, durante la primera parte de este siglo, el comercio entre China y América Latina experimentó una década durada. Gracias a ello, China se convirtió en el primer socio comercial de varios países de la región, entre ellos Brasil y Chile. Asimismo, en los últimos años, China ha venido ampliando el abanico de las importaciones provenientes de Latinoamérica al tiempo que ha fomentado las exportaciones de manufacturas. Hoy en día, América Latina es uno de los principales destinos de exportación para los automotores hechos en China, así como para su tecnología ferroviaria y equipos de comunicaciones, entre otros. En cuanto a los movimientos de capitales, en la actualidad, las inversiones directas de las empresas chinas en la región se concentran en áreas como energía, minería, agricultura, finanzas, infraestructura, manufactura y servicios. En 2015, las inversiones directas no financieras de China en Latinoamérica fueron de 21.460 millones de dólares, lo que constituyó un incremento del 67% frente al año anterior. Esto hizo de la región uno de los principales destinos de inversión del país asiático. Señor Wu, sabemos que en estos últimos años China ha reajustado su meta de crecimiento entrando en una nueva normalidad, entonces el crecimiento ya no es tan rápido como hace años. Entonces, algunos analistas y medios de comunicación expresan que este reajuste de China afecta directamente la economía de los países latinoamericanos. ¿Qué opina usted sobre esta opinión y objetivamente qué tanto afecta o influye la economía de China en ese continente? Bueno, primero yo creo que no solamente podemos decir los cambios de modelo de desarrollo económico de China va a producir directamente impacto sobre la economía de América Latina. ¿Por qué? Porque precisamente si ahora estamos en un mundo globalizado, entonces la economía yo creo que se afecta entre ellos. Entonces, por eso yo digo que no solamente, pero realmente sí China está tomando un camino para cambiar el modelo de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque precisamente desde ahora en adelante ya no vamos a ver un crecimiento con la tasa tan alta como antes, por ejemplo, en 10%, 14%. Desde ahora en adelante, sí, normalmente algo 6.5% según el plan quinquenal de desarrollo para los próximos cinco años. ¿Por qué? Porque precisamente desde ahora en adelante China va a prestar más atención sobre la calidad de economía, no como antes. Entonces, desde ahora la calidad de economía, entonces también va a traer nuevos desafíos, eso sí. Y por otro lado, también va a traer nuevas oportunidades. Entonces, eso sí va a producir algunos impactos para las relaciones económicas entre ambos lados. Por un lado, yo creo que no solamente China va a tomar algunas medidas de transformar también de modelo de relación económica entre ambos lados. Por otro lado, yo creo que América Latina, sobre todo los principales socios comerciales de China, también va a tomar algunas medidas para transformar su modelo de comercio exterior con China. Por eso, en ese sentido, yo creo que va a haber nuevos cambios para las relaciones económicas entre ambos lados para los próximos años. Sí. Entonces, como usted acaba de mencionar, China ahora está reajustando su estructura económica con el objetivo de eliminar el exceso de la capacidad productiva y también ajustar o reestructurar su forma de crecimiento, su modelo de crecimiento. Entonces, ¿cómo ve usted esta decisión tomada por el gobierno chino? Ah, bueno, yo creo que eso sí es muy importante, también muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente todo el mundo, yo creo que hasta ahora, o mejor dicho, hasta unos años antes, ¿no? Todo el mundo sí sabe, o sea, conoce que China como una fábrica internacional, porque exporta todos estos productos manufacturados con mano de obra muy barata. Pero yo creo que eso sí, también ha traído muchos beneficios para la economía de China y también, por otro lado, para las economías de la región latinoamericana. Pero por otro lado, también nos trae algunos problemas para la economía de ambos lados. Para China, sí, ya sabemos, nos produjo también algunos problemas de medio ambiente, etc. Por otro lado, sí, también ya sabemos, algunos países de América Latina ya encontró nuevos problemas de desindustrialización. Entonces, y ahora precisamente llegamos a ese momento para cambiar ese modelo. Entonces, ahora con el nuevo cambio de modelo de desarrollo económico de China, China quiere ser el centro de innovación internacional. Entonces, ese cambio sí, yo creo que sí, muy importante. De una fábrica internacional a un centro de innovación internacional. ¿Eso qué significa? Significa desde ahora en adelante, China va a prestar más atención sobre la innovación tecnológica. Y también va a prestar más atención a esos productos de alto valor agregado. Entonces, por ese lado también va a resolver el problema de sobrecapacidad productiva ya causada en los últimos años. Entonces, ahí vamos a ver nuevas oportunidades para ambos lados. Por otro lado, yo creo que América Latina también va a ver algunos cambios para sus modelos de desarrollo económico, sobre todo para esos países grandes, importantes en la región. ¿Por qué? Porque precisamente ahora ellos también necesitan un proceso de reindustrialización. Entonces, también va a prestar más atención sobre algunos problemas de infraestructura. En ese sentido, yo creo que va a abrir nuevas oportunidades para China y América Latina. Entonces, por eso yo digo, precisamente con el cambio de transformación de modelos para ambos lados, en términos de desarrollo económico, va a haber otros cambios de estructura comercial y económica entre ambos lados. Entonces, yo creo que eso sí va a haber un periodo muy interesante para ambos, para China y América Latina. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar, que ahora el mundo está en un nivel muy alto de globalización. Entonces, ningún país puede huirse de la influencia que deja la economía mundial. Entonces, bajo esta nueva situación económica del mundo, ¿cuáles creen que son los principales desafíos que enfrentamos la relación entre China y América Latina? ¿Y cómo podemos superar los desafíos? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy interesante, porque precisamente con esos nuevos cambios vamos a ver nuevos desafíos. Primero, yo creo que también es más importante cómo va a mantener un equilibrio de balance comercial entre ambos lados. Porque yo creo que tanto para China como América Latina, sí, ya vemos con el periodo anterior, sí vemos algunos desequilibrios en balance comercial entre China y América Latina. Entonces, desde ahora en adelante, yo creo que China también va a prestar más atención sobre equilibrio de balance comercial entre China y la región. Eso sí, yo creo que es muy importante. ¿Qué significa eso? Significa que China va a importar más cosas desde América Latina para el mercado propio de China. Y por otro lado, yo creo que sí, América Latina también va a aprovechar esas oportunidades para exportar más productos. A lo mejor dicho, esos productos no tradicionales de exportación a China. Y ahora va a este. Entonces, eso para lograr el objetivo de equilibrio de balance comercial entre China y América Latina, yo creo que va a ser un desafío muy importante, muy interesante para ambos lados. Y por otro lado, cómo va a lograr la transformación estructural de la economía de China y las economías de América Latina. Eso sí también es muy importante. Porque precisamente para enfrentar el primer desafío también necesita algunas transformaciones, algunas reformas para nuestras propias economías. Entonces, ¿cómo va a ser? Eso sí, otro desafío. El tercero, yo creo que también es muy interesante ese desafío para ambos lados. Es decir, ¿cómo va a ser nuestras cooperaciones bajo la nueva coyuntura? Es decir, yo creo que sí, necesitamos buscar nuevas medidas para dicha cooperación. Entonces, necesitamos innovación también de medidas. Por ejemplo, aquí yo puedo tomar un ejemplo. Por ejemplo, tanto para China como para América Latina, ahora vamos, si vamos a hacer cooperaciones en términos de infraestructura. Pero necesitamos buscar algunos nuevos modelos. O sea, no el gobierno como actor único o como actor principal. Ahora, por ejemplo, vamos a buscar el modelo de PPP. ¿Qué significa eso? Eso significa proyecto de sector público y sector privado. Es decir, una combinación entre sector público y sector privado. Entonces, eso es un nuevo modelo para China y para América Latina. Eso también significa nuevas oportunidades para diferentes actores. Entonces, eso también es un nuevo desafío porque tenemos que buscar cómo vamos a lograr ese modelo de PPP. Claro. En realidad, como lo que usted acaba de mencionar, no solo China está transformando o reajustando su estructura económica. En muchos países latinoamericanos también está haciendo la misma cosa. ¿Le parece que ahora la relación entre China y América Latina está entrando en una nueva etapa? Sí. Yo creo que precisamente las relaciones económicas y comerciales entre China y América Latina están entrando en un nuevo periodo. ¿Qué significa ese nuevo periodo? Yo creo que eso para ambos lados sería un periodo muy interesante, muy importante para nuestro desarrollo económico en el futuro. Primero, yo creo que vamos a ver más productos comerciales entre China y América Latina. Porque por el lado de China ya vemos con el crecimiento de la clase medio o mejor dicho, sector de ingreso medio. Entonces, yo creo que también va a buscar más calidad de vida y seguridad de alimentos, etc. Entonces, vamos a ver nuevas demandas de productos de América Latina. Por otro lado, por América Latina también ahora precisamente ellos están entrando también en un nuevo periodo de desarrollo económico. Y ahora también necesita más cooperaciones con China. Por ejemplo, necesita más inversiones para su sector infraestructura y también para sus sectores de, por ejemplo, de servicio, de manufactura, etc. Entonces, por China yo creo que ahora también sí, precisamente estamos buscando algunos caminos de cooperaciones dentro de la cadena productiva entre ambos lados. Por eso yo creo que realmente vamos a ver nuevas oportunidades. Además, otra cosa yo creo que tengo que mencionar, también muy interesante, por ejemplo, el sector de turismo. Porque como China apenas terminó la fiesta nacional hace unas semanas y ya vemos muchos turistas chinos van a hacer sus viajes fuera de China. Eso yo creo que también va a haber nuevas oportunidades para China y América Latina. ¿Por qué? Porque ahora precisamente cada día más turistas chinos quieren conocer la región. Entonces, eso también significa. Con eso yo creo que va a traer nuevas oportunidades para el sector de servicio. Por eso, de todas maneras, yo creo que tenemos que buscar más oportunidades para China y América Latina. Y de ahí ya vemos las relaciones entre ambos lados en el futuro y sus perspectivas. Sí, claro. Yo creo que existen muchas nuevas oportunidades de cooperación entre ambas partes. Recordamos que en el año 2015, cuando el primer ministro, Chen Oli Heqiang, hizo una gira a América Latina, él planteó ese concepto de una cooperación en capacidad productiva, llamado 3x3. Entonces, ¿cómo ve usted esta propuesta y cómo ambas partes pueden concretar efectivamente este proyecto en la cooperación en este sector? Ah, bueno. Entonces, según los documentos mencionados en 2015, con la visita de nuestro primer ministro chino, Li Keqiang, América Latina, cuatro países de esa región. Entonces, precisamente con esa nueva propuesta del primer ministro chino, yo creo que sí, precisamente para mostrar la propuesta nueva. Por ejemplo, yo creo que primero va a haber nuevos sectores, además del sector tradicional de comercio exterior. Y es más fácil, ya logramos un desarrollo, un crecimiento muy rápido. Ahora tenemos que buscar otros sectores para profundizar las relaciones económicas entre China y América Latina. Entonces, primero, precisamente él mencionó tres sectores muy interesantes, tanto para China como para América Latina. Algo como este sector de infraestructura, por ejemplo, logístico, sector logístico y luego de electricidad e información, etc. Ese tres sectores, yo creo que precisamente para mostrar nuevos sectores para las cooperaciones entre ambos lados. Y luego también, ¿cómo va a lograr esas cooperaciones? Entonces, precisamente él mismo expresó precisamente nuevas propuestas. Por ejemplo, una combinación entre tres actores principales. Por ejemplo, gobierno, empresas privadas, empresas y luego también sectores sociales. Entonces, precisamente esos tres sectores, como yo creo que va a realizar, va a impulsar las relaciones económicas entre ambos lados. Y luego también, precisamente él mismo también planteó cómo va a apoyar esas cooperaciones. Entonces, con la fundación, en ese sentido, ya sabemos, China ya preparó una fundación de cooperación productiva entre China y América Latina con 30 mil millones de dólares. Y por otro lado, también sectores de seguros y luego bancos. Entonces, con eso es para apoyar la cooperación. Entonces, en ese sentido, yo creo que la propuesta de nuestro primer ministro chino también es muy interesante. Eso significa, precisamente China quiere profundizar las relaciones económicas entre nuestro país y América Latina. Por eso, desde ahora, nada más tenemos que ver cómo va a ser. Sí, claro. Bueno, estoy de acuerdo con lo que usted ha mencionado. Es que fomentar la cooperación no es solamente la cosa del gobierno, sino también necesita la participación activa de los sectores privados, de las empresas. Y realmente las empresas son principales protagonistas del comercio entre China y América Latina. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer el intercambio entre las empresas y entre los empresarios de ambas partes para que puedan enfrentar conjuntamente los desafíos y también crear oportunidades? Bueno, eso sí, muy importante, muy interesante, porque realmente las relaciones económicas entre China y América Latina, cuyos actores, no solamente como los gobiernos, sino ahora ya vemos las empresas, no solamente empresas públicas, sino empresas privadas. Y ahora también empresarios. Por eso yo creo que eso sí, muy importante, es decir, una combinación de diferentes sectores. Eso sí, muy importante. Y luego a mí me interesa más, no como antes, una cooperación entre pymes. ¿Qué significa esto? Es las empresas pequeñas y medianas. Yo creo que eso sí también es muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Yo creo que sí, una cooperación entre empresas grandes, o sea, tradicionales, más fácil. Pero una cooperación entre empresas pequeñas y medianas, eso sí, yo creo que es otro. Por eso yo espero sí, va a ser más interesante. Desde ahora en adelante yo creo que va a haber más cooperaciones entre empresas como esa, ¿no? Pymes. Entonces, para ellos yo creo que primero necesita un diálogo, un conocimiento entre ellos. Eso sí, más importante. Por eso en ese sentido ahora con la cumple de empresarios chinos, sino latinoamericanos, sí va a haber precisamente como una plataforma de realizar ese diálogo. Y luego también conocimientos entre ellos. Y luego las informaciones. Por eso yo creo que internet va a haber también, sí, muy importante entre China y América Latina. ¿Por qué? Porque precisamente a través de eso cada lado puede conseguir, puede conseguir informaciones necesarias. Entonces yo creo que sí, muy importante. Y luego también necesitan apoyos, ¿no? De todas, de todas maneras, de todos. En ese sentido yo creo que para los jóvenes, ellos tienen que, aquí en China, los jóvenes tienen que aprender español y tienen que conocer lo que está pasando en América Latina. Y por el lado de América Latina también los jóvenes latinoamericanos también tienen que conocer China y tienen que conocer qué está pasando en China. Por eso un intercambio entre los jóvenes. Por eso también es muy importante. Por eso yo creo que desde ahora en adelante un intercambio cultural, intercambio educativo, intercambio en diferentes sentidos, sí, va a ser muy necesario. Así para profundizar, para mejorar las relaciones entre ambos lados, en términos económicos y comerciales. Sí, claro, la cooperación en el sector de comercio es importante, pero no se puede concentrar solamente en esto, sino que es necesario unos intercambios en todos los sectores. Eso poco a poco pueda intercambiar, aumentar el conocimiento mutuo entre ambas partes. Hay diferentes opiniones sobre el futuro. Yo quiero saber, para usted, ¿usted es optimista o pesimista sobre el desarrollo de esta relación entre las dos partes? Bueno, yo creo que ahora sí es muy difícil, o sea, si digo yo como optimista o pesimista. ¿Por qué? Porque primero yo creo que ahora tenemos que ver cómo vamos a enfrentar los desafíos producidos en los últimos años. Yo creo que eso es una cuestión muy seria. ¿Por qué? Porque precisamente después de 2008, sí, ya vemos grandes cambios, sobre todo bajo la coyuntura actual. Ya vemos, ¿no? Y ahora también si vemos, todavía va a haber gran incertidumbre. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a tomar las medidas para enfrentar esos cambios? Si uno va a tomar medidas cerradas, o sea, para proteger su propio mercado, es otro camino. Si uno va a seguir por un lado, tomar medidas de abrir su mercado, es otro camino. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer? Esa es una decisión muy importante. Y además, eso va a decidir, va a determinar la perspectiva de cada país, de cada región. Entonces, eso primero. Y luego, si vamos a tomar el camino de apertura y vamos a tomar, o sea, medidas de profundizar las cooperaciones. Entonces, podemos, va a haber otro futuro, otra perspectiva para ambos lados. Entonces, eso yo creo que va a haber más oportunidades. Sería un camino sano para mantener un desarrollo normal de ambos lados. Si uno va a tomar la medida cerrada de su mercado y de proteger con la fuerza estatal, con la fuerza pública para proteger su propio mercado. Entonces, ya va a regresar al pasado. Entonces, vamos a ver una relación económica débil con otros países, con otros mercados externos. Entonces, yo creo que va a encontrar muchos más problemas. ¿Por qué? Porque hasta el momento todavía no ha aparecido ningún caso exitoso con camino cerrado. Sí, claro. Actualmente existen desafíos, pero no podemos concentrarnos solamente en el desafío. Tenemos que enfrentarlos y luego tratar de buscar una vía apropiada para crear o buscar nuevas oportunidades en el momento de que ambas partes se están transformándose. Porque todos sabemos que las oportunidades siempre están junto con los desafíos. Sí. Muchas gracias, señor, por su análisis. Gracias. Gracias. Bien, amigos. Así terminamos esta emisión de diálogo. No olviden enviarnos sus comentarios o sugerir unos nuevos temas a través de nuestro correo electrónico que es diálogo arroba cgdb.com o también en la página de nuestro canal en Facebook, CGDV Español. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!